Y en ayer en Ayacucho, Luis Castañeda Lozio presentó el plan de gobierno de solidaridad nacional. Estuvo ahí con el Mercuba, que es quien está precisamente a cargo de esta función. El Mercuba forma parte de un partido que se ha aliado con Solidaridad Nacional, todos por el Perú. Ahí está entiendo también Raúl Salazar, quien habría estado ayer en Ayacucho, según se informó. Ahora, son distinguidos economistas de Macroconsul, por otra parte. Elmer, buenas noches. Buenas noches. Bueno, se anunció algunos alineamientos generales ayer, pero quizás podemos entrar en algún detalle un poco mayor. El tema, hay muchos temas, pero digamos, algo que es reclamado a gritos es el asunto de la reforma del Estado y la reforma de los servicios públicos del Estado, etc. ¿Qué están propiando ustedes para eso? Sí, es toda una revolución, en verdad, a la status quo, que está hace 10 años sin moverse mucho. Hay graves fallas en el diseño de programas sociales y graves fallas de calidad en muchos servicios. Entre ellos, por ejemplo, la seguridad ciudadana, la justicia misma como acceso y como impregnir los fallos, la salud pública, la educación misma. Entonces, los grandes servicios masivos del Estado, es decir, donde hay miles de prestadores, enfrentando a millones de usuarios, ¿no? En el caso de la educación, en el caso de la salud, son esos ejemplos de servicios, de líneas de producción masivas de servicios, donde hace falta mucha gerencia pública y rediseñar los procesos. Yo creo que ese es un tema fundamental, sobre todo de cara a los más pobres del país, que son los más relegados, ¿no? Y con ese frente, si logramos esos servicios universales, digamos, igualar un poco el terreno, logramos también una meta importante, que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se haría? ¿Qué significa rediseñar los procesos? Sí, primero hay que comenzar midiendo, ¿no? Si uno no sabe la calidad de la educación, hasta hace poco, tres años, no se medía sistemáticamente. Uno no sabía la calidad del servicio, no podía saber si se estaba empeorando o mejorando. Entonces, se ha comenzado a medir, por ejemplo, la unidad de medidas del Ministerio de Educación, que es muy conocida y reconocida también internacionalmente por sus pares, ha comenzado a medir en segundo o primaria. Y nos hemos dado cuenta que solamente el 20% de los niños a nivel nacional entienden lo que leen, ¿no? Eso es un indicador de calidad. Entonces, ese indicador hay que comenzar a monitorearlo y poner metas anuales y también incentivos a los colegios, a los profesores que logren que sus alumnos comiencen a mejorar en esa calidad. Ahora, la calidad tiene muchas más dimensiones que solamente esa, pero por lo menos se ha comenzado con esa dimensión, habría que hacerla más multidimensional y con presupuesto por resultados, ¿no? Esa misma idea se puede llevar tanto a otros servicios masivos del Estado, ¿no? ¿Habría que medir solamente segundo o primaria o habría que medir más, este...? No, claro, es una medición que es más barata, ¿no? Y además, ese es un año en el cual ya el niño debería comenzar a saber leer, pero ahí puede haber otros hitos en la carrera educativa. En el tema de la gestión educativa, ustedes en su plan señalan desarrollar modelos innovadores que promueven las autonomías de gestión de los IE, me imagino que son instituciones educativas. Bueno, qué cosa... Es muy importante el tema de la gestión. Se ha propuesto, por ejemplo, la gente del plan este de productividad que se presentó en CAE, han propuesto que se concesionen los colegios, o redes de colegios incluso. Sí. Va a depender mucho del gasto por alumno. El modelo chileno, por ejemplo, que es muy importante, tiene un nivel de gasto por alumno superior que hace más fácil la participación privada. En el caso nacional todavía tenemos recursos limitados, ¿no? Pero es posible que funcione en ciertos niveles. Porque, por ejemplo, cosas como Fe y Alegría, o como las escuelas escrituras de IPAE, están funcionando muy bien. Digamos, ese tipo de modelos, que son concesiones en buena cuenta, ¿no? Donde el Estado se está pagando a los profesores. ¿Ese tipo de cosas no las han planteado? No, es parte de todo el enfoque, ¿no? El tema además es multidimensional. Hay también corrupción elevada en el sector educativo. Por ejemplo, cuando los profesores quieren cambiarse de plaza, o para nombrar profesores, o para saber dónde están demandando, hay una corrupción generalizada en las UGELES, ¿no? ¿Y qué se daría frente a eso? Hay que centralizarlo, informar mejor con anticipación los procesos, y quitarle el poder a ese señor que sabe ese dato y cobra, ¿no? Esto es una reingeniería en los sistemas masivos de servicios públicos, ¿no? Que a su vez te lleva a una igualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, en el tema de salud, hay algunas... Bueno, se supone que el señor Luis Castañeda Lozio es un, digamos, experto en el tema de salud y algunas de sus ideas se habrán volcado, me imagino, al plan de gobierno. Pero comienza el plan señalando que se establecerían incrementos anuales de 0.25% del PBI en el presupuesto del sector salud. Es decir, lo que el Acuerdo Nacional proponía para educación, el plan de ustedes lo propone para salud. En la educación no se ha podido avanzar ni una décima, ¿no? Seguimos en 2.9, 3% del PBI, no se ha podido avanzar nada. Y menos aún se va a poder avanzar en salud. ¿Cómo se van a avanzar? El tema de salud tiene un tema mayor, que es cobertura. En cambio, en el tema de colegios, la cobertura ha avanzado un montón. Ahora falta la calidad, que no necesariamente es más gasto. En cambio, en salud, la cobertura es menor, ¿no? Por ejemplo, en aseguramiento universal, solamente 40% de los pobres peruanos tienen algún sistema de aseguramiento, ¿no? Ni siquiera el CIS ha sido capaz de empadronar a todos los pobres y poderlos asegurar. Entonces, es un tema que requiere mucho más gasto, ¿no? 40% no más, como cerca del 70%, ¿no? No, no, no. ¿Sí? ¿Solo 40%? Sí, totales, en las peruanas. No, porque ya solamente los que están en salud son como 20%, me parece. No, por eso, ¿cuál es algún tipo de seguridad? Y el CIS es mucho más. No, no, todavía no. No tiene su nivel de cobertura. Claro, ¿no? Bueno, entonces eso podemos discutir, lo que parece que sí, pero... Bueno, entonces, claro, eso supone incrementar el gasto. En el tema de educación, que ya lo pasamos rápido, hay algo novedoso. Es el sistema masivo de becas, ¿no? Esto es muy importante. Países de tamaño similar a Perú tienen sistemas masivos de becas y eso, digamos, son proyectos que le cambian la vida al país y a la capital humana, ¿no? Yo creo que los peruanos tienen severas limitaciones para seguir estudios y maestría, tanto en Perú como en el extranjero, y sobre todo estudiantes con menores recursos, ¿no? La idea es darles un sistema masivo de becas para que puedan concluir sus estudios. ¿Se ha hablado de 45 mil becas? Son más o menos 10 mil, 10 mil becas y créditos anuales, ¿no? 10 mil becas y créditos anuales, pero ¿para estudiar en el extranjero o en el Perú? No, hay los dos tipos de becas. Es que está en el colegio, digamos, y quiere estudiar en una universidad y no tiene los mecanismos para que sus familias no puedan pagar estudios en Lima, por ejemplo, alguien que está en Puno y quiere ser médico en la Catarina de Heredia, no tiene cómo. Entonces ahí el Estado tiene que dar una beca para que termine la universidad. ¿A una universidad privada? Privada, efectivamente. Y si es público, no tiene cómo mantenerse en la ciudad, digamos, si es en Lima el caso, tendrá esa beca, ¿no? Esos son sistemas para pregrado. También hay un sistema de becas para maestrías, ¿no? Ahora, 10 mil no es un número bajo porque más o menos al año... ¿Pero son becas o son créditos? Buen punto. Para el pobre extremo, que tiene posibilidades de culminar su carrera, es una beca entera, ¿no? En cambio, el crédito está más bien para la gente que, siendo no pobre, no tiene acceso a financiamiento, ¿no? Porque el sistema bancario tiene una falla y no da financiamiento a alguien que puede estudiar cualquier carrera y puede pagarla, porque le falta un colateral. En ese caso, el Estado hace ese colateral, ¿no? Es un acuerdo con la universidad y se le da el crédito, ¿no? Son dos sistemas complementarios. La beca, obviamente, es para el pobre y pobre extremo y el crédito es para clase media, digamos que no tiene acceso a financiamiento, ¿no? Y viene que deja de lado una capitalización. Bueno, en educación, además, se están proponiendo ustedes algo que en salud, por lo menos, funcionó muy bien y no lo mencionan, sin embargo, en salud. Promover la formación de comunidades locales de administración de la educación, es decir, los CLAS, los que en salud se llamaban CLAS, aquí se llamaría, pues, CLAE. ¿Y cómo funcionaría eso? Me ha llamado la atención que lo propongan para educación. Bueno, es un sistema muy parecido, efectivamente, donde le das poder al padre, ¿no? Sobre algunas decisiones de la escuela, en función de información. Lo que pasa es que hoy en día, a diferencia de... O sea, que transfieres la escuela a la comunidad, convertir en una sociedad civil. No, tiene ingeniería sobre decisiones importantes de la educación, ¿no? Cuando tratas a profesores, echar a un tipo de violador, a uno que es malo, etcétera, ¿no? Un poco de micromanejo ahí, que es importante. Pero para eso hay que informar primero, ¿no? Tú no sabes, hoy en día, la calidad de cada escuela. Y tú no puedes devolver a tu hijo, después de 10 años, decir, oye, lo han formado mal. Porque ya es un valor deteriorado, ¿no? Claro. Hay que dar información en este tipo de servicios, ¿no? No, porque en el caso de CLAS entregaba a... Digamos, a la comunidad... Digamos, la comunidad formaba una asociación civil sin fines de lucro. O, no, una asociación civil. Creo que... Bueno, no sé si era sin fines de lucro o no. Pero que contrataba directamente a los... Que se quebró cuando el profesor, cuando el médico tuvo esta vida laboral, ¿no? Ah, sí, cuando lo nombraron. Entonces, ahí ya ha perdido la comunidad la capacidad de gestión. De tomar decisiones. Sí, pues eso fue una lástima. Un retroceso. ¿Deberían, pues, entonces, proponer ustedes el retorno al sistema original de CLAS? Pero, por supuesto, ese es el problema, pues, de los planes de gobierno de las campañas, ¿no? Que tienen que cuidar mucho el lado proselitista. Entonces, no se pueden pelear con nadie. Eso es en todo el planeta, ¿no? En todo el planeta, sí, pues, efectivamente. Bueno, claro, sistemas de acreditación, etcétera. Todo de eso se está hablando en general, ¿no? Aquí, en el tema de salud, se dice, bueno, replicar el exitoso esquema de hospitales de la solidaridad a nivel nacional. Ahora, este es un sistema en realidad paralelo al sistema de salud pública. Efectivamente, pero el enfermo no puede esperar a que tú reformes el sistema nacional de salud en 10 años y comenzar a estar, ¿no? Es una solución rápida, ¿no? De ataque inmediato a los problemas y, básicamente, es privado, ¿no? Es una especie de APP. Sí, pues. Muy flexible, ¿no? No sé, claro, funciona, funciona rápido. Pero, efectivamente, eso te da oxígeno para hacer una reforma integral que tiene que ver con aseguramiento y con capas mínimas de atención, ¿no? Bueno, ahora, en respecto del tema del aseguramiento universal, ¿no hay planteamientos de integración del sistema de salud ni nada de eso? Todavía estamos discutiendo el tema del interior intensamente, ¿no? Bueno, en lo que se refiere a justicia, reforma de la justicia, que es algo fundamental, ¿qué están planteando ahí? Dos temas. Primero, ¿cuáles son los problemas reales de la justicia en el país? Dos temas. Primero, un tema de acceso. Los pobres no acceden. Tampoco las pymes acceden, ¿no? Un sistema rápido y eficaz. Ahí estamos planteando un sistema de subsidio estatal a árbitros para peleas entre pymes, digamos. Se pelean por 500 soles, por 1.000 soles, que para ellos es un capital importante, terminan resolviendo conflictos de manera no adecuada, digamos. Para ellos hay un sistema masivo de arbitraje pymes, digamos, popular. Claro, porque la, bueno, la Cámara de Comercio de Lima tiene un sistema, tiene un servicio de arbitraje, pero es carísimo. No, más caro, no. Es carísimo. Son para empresas de otro calibre. Para empresas grandes. Sí, sí, sí. Entonces, la Cámara de Comercio de Lima vive de eso en realidad, pero es una cosa, pues, que es muy elitista. Efectivamente. La idea justamente es pensar en los más pobres, ¿no? Con ese sistema. Claro, pero el problema es que eso sería estatal, ¿no? No hay manera de... No, no, no. El que da el servicio es un abogado de 25 o 30 años que da el servicio, ¿no? El Estado provee el financiamiento, que es distinto. Es un poco como eso hoy en día. El prestador final es privado, como en el caso de arbitraje. Lo que pasa es que no hay fundido estatal, ¿no? Entonces, a eso se refieren ustedes con establecer el servicio civil de justicia para abogados recién egresados, de modo que fortalezcan las primeras instancias judiciales, juzgados de paz y mecanismos de arbitraje y conciliación. A eso se refieren. Efectivamente. O sea, que los que recién salen de las universidades, hagan una especie de servicio... Naturalmente también son, digamos, tienen menores aspiraciones laborales, porque es más fácil pagarles a ellos, ¿no? Que a los grandes estudios de Lima que tienen el servicio de las pymes, ¿no? Claro, claro. Pero el país es un país muy heterogéneo, entonces hay que adaptarse al mismo, ¿no? Todos los programas que tienen el país, al final, se terminan adaptando a la población realmente existente, ¿no? Bueno, las comunidades, digamos, en la sierra, en los pueblos, en los pueblos hay juzgados de paz naturales, por llamarlos así, que no vienen de ninguna universidad y resuelven los problemas y parece que es la justicia que mejor funciona. Entonces, de repente, si llevamos estudiantes de Lima a una comunidad, terminan alterando todo. Habría que ver cómo se inserta en aquel nivel. No, pero pueden asesorar legalmente, pegarlo a ley, al sabio de la comunidad, ¿no? Pero el problema no solamente es el acceso. En verdad, ese es uno de las aristas del tema de la justicia, ¿no? Los centrales elevaban mecanismos de corrupción en los jueces y la impredictividad de los fallos, ¿no? Tú no sabes cómo están fallando los jueces por casos similares en toda la República. Ese secretismo abre un espacio en donde para la corrupción, ¿no? Porque el intermediario te dice, oye, el juez va a fallar así, va a fallar así, es como ese hermanito, ¿no? En cambio, nosotros estamos hablando de un sistema masivo de publicación en línea de los fallos, respetando, naturalmente, los nombres de las personas y los casos. Le ves un sistema de información de cómo están fallando los jueces en todos los juzgados del país y a qué velocidad. Uno puede comparar ahí. Oye, mira, en tal caso de alimentos, normalmente toma un mes, pero hay juzgados que toman tres meses, ¿no? Entonces, ahí se va a poder comparar, hacer una campana de distribución y ver qué juzgados son los más lentos y por qué y atacar el problema ahí. Ese sistema tan básico que lo puede tener cualquier empresa de servicios, no lo tiene un sistema masivo de servicios de la justicia. Porque el juez siempre se ha visto como un señor conterno, ¿no? Es imperturbable, pero en realidad es un servicio que le queda. Y no se está midiendo esa calidad. ¿Y cómo se mide la calidad? Por ejemplo, comparando entre jueces en toda la República la velocidad de los procesos. Y no solamente eso, sino que con ese simple sistema tan sencillo y tan barato, se debe evitar la impredictividad de los fallos, ¿no? Porque se sabe cómo están fallando los jueces para casos similares. No, pero alguien tendría que analizar los fallos para saber en qué sentido se está fallando. ¿Quién se encarga de eso? Por supuesto. Bueno, se digita, pues, ¿no? Hay miles de personas que pueden dar ese servicio de digitación, incluso estudiantes de derecho. No, claro, pero ya una cosa... Digamos, ¿cuáles son los beneficios de esa reforma tan, aparentemente tan sencilla, no? Que te baja dos cosas. Te hace ser más eficiente en los plazos de los fallos y te baja la impredictividad. Ya no te va a poder cobrar el juez por lo bajo y te va a decir, oye, Marito, dame tanto para ver qué pasa. Porque vas a saber cómo fallan todos tus colegas, o en el mismo caso es similares en toda la República. Ahora, el problema es que de eso también se ha hablado en el Poder Judicial varias veces. Y no se hace. Efectivamente. Digamos, ¿cómo hacer para que el Poder Judicial lo haga? Hay otros países como en Francia en que la administración, la parte administrativa del servicio judicial está en manos del Ejecutivo. Es como si el Ministerio de Justicia, digamos, se encargara de toda parte administrativa. Lo que estás mencionando son cosas administrativas, es decir, cómo hacer para medir la gestión, tener indicadores de resultados, etc. Todo eso estaría a cargo de una entidad distinta para que funcione. Porque el Poder Judicial, es obvio que los jueces son incapaces de hacer ninguna reforma. El juez tiene que fallar y fallar bien. Pero no puede pedirle a un juez que sea un buen administrador. Tampoco un médico. Un médico puede ser capaz de operarte, pero no tiene que ser administrador de la parte hotelera de un hospital. La parte hotelera de las camas, los servicios, la limpieza, el agua, etc. Efectivamente, son estándares de calidad de servicio que hay que empujar y medirla. Ahora, hay una ventana de oportunidades. En los noventas, los multilaterales nos prestaban dinero condicionado a reformas. Les decían, oye, te presto 100 millones de dólares, pero saca el reglamento de Ociner. Te presto 300, pero apuramente la ley de fusiones eléctricas. Entonces, te obligaban a hacer reformas condicionándolo a los aportes. Algo así se puede copiar para esta década por el lado del MEF. El MEF tiene la billetera y puede insinuar y pedir cambios importantes en todos los demás sectores a cambio de más dinero. Entonces, comprar reformas, como así se compraban las reformas en el mismo sentido, hacerlos ahora es muy importante. El MEF tiene la llave. El MEF no puede ser más un ministerio solamente de finanzas. Tiene la llave maestra de la competitividad y la igualdad de oportunidades. Porque tiene que tener dinero. Algo de eso está haciendo con los gobiernos locales ahora, dándoles una cantidad adicional a cambio de mejoras en la gestión, en la recaudación, etc. No sé cómo estará funcionando, pero digamos, ese principio ya lo están aplicando con los gobiernos locales. Sí, pero hay que llevarlo a reformas de justicia, por ejemplo. Un convenio entre el Poder Judicial y el MEF anual, en términos presupuestales, para los comunicadores. Y ahí hay educación y salud. Efectivamente. El MEF tiene las llaves de todas las reformas de segunda generación. Muy bien. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Cuando alguien depende de ti, piensas más en el futuro. Asegúraselo de la mejor forma. Tenemos una amplia variedad de seguros de vida para estar cada vez más cerca. Para que nada te detenga. RIMAC Seguros. Últimos días de los días R-Ripley. 50% de descuento en miles de productos de verano. Me fascina Ripley. Válido también en Max. Seguimos conversando entonces con el Mercuba, jefe del Plan de Gobierno de Solidaridad Nacional. Hay temas estructurales importantes en el país. Por ejemplo, el altísimo nivel de informalidad, que somos unos países donde hay más informalidad en el mundo. Y esto, pues, como estamos acostumbrados, ni siquiera lo convertimos en problema. Y, por lo tanto, tampoco se le buscan soluciones. ¿Hay alguna propuesta para esto? Por supuesto. Informalidad tiene muchas caras. Cuando una informalidad no significa nada la palabra seca. Hay que poner apellido. La informalidad, por ejemplo, puede ser laboral. Es decir, tienes gente que no tiene compadre laboral. Puede ser tributaria. No pagas impuestos. Puede ser la licencia de funcionamiento. O incluso la propiedad, en el sentido de Soto. Entonces, tiene varias aristas. Pero, en general, un factor común en la informalidad en el país son las pymes. Y parece mentira, pero no le hemos dado la importancia como país a la que realmente merece. Porque somos 15 millones de trabajadores, de los cuales 12 trabajan en empresas de menos de 9 trabajadores. Y, sin embargo, para ellos, no hemos adecuado las instituciones ni las leyes para ese importante sector. Siempre discutimos los problemas del sector moderno, informal, del país, que tiene trabas, etcétera. Pero el otro está descuidado. El ministro Villarán hizo una ley de informalización de las pymes que falló porque estuvo mal calibrada. El ministro Carranza también hizo un segundo intento. Y tampoco ha sido muy exitoso la idea de volver a repensar el tema laboral de las pymes vinculado al tema de salud. Pero, sobre todo, el tema de competitividad, que es donde realmente está el reto del futuro. Y sin las pymes no podemos ir a ningún lado. Porque la competitividad no solamente es en los sectores modernos, en la economía que ya está abierta, y compite, tiene los mejores gerentes privados, sino en las pymes. Es crucial para ir a otro estallido de desarrollo. Y, lamentablemente, en el Estado peruano no existe una institución capaz, con la fortaleza, de llevar a cabo estas reformas. Porque las pymes están en todos lados. Así como la informalidad es una palabra genérica, las pymes también. ¿Qué serían planteando ustedes? Porque hay pymes agrícolas, pymes mineras, pymes pesqueras, pymes de servicios, pymes de industrias. Por eso no existe como tal la pymes en el aire. La idea es crear un organismo especial que se encargue, efectivamente, de la pymes de un rango ministerial. Una especie de OPD distinta a estar sumida hoy en día en un viceministerio, en el Ministerio de Industria. Es un tratamiento como el furgón de cola. Y antes estaba en el Ministerio de Trabajo, cuando es un tema más bien transversal, que tiene que ver con la eficiencia y la productividad de todo el sistema económico. En general, es otro precio específico. No es como de vida, digamos, que trata el tema del narcotráfico. Generar una especie de instancia superior. ¿Cómo hacer, ya que has tocado el tema de alguna forma, para pasar a otro nivel de desarrollo? Es decir, basado en exportaciones de mucho mayor valor agregado, movilizando ventajas competitivas, y no solo comparecir. ¿Cómo hacer para no depender tanto, no solamente de la exportación de materias? Primero, es que es muy importante, por supuesto, no vamos a dejar de lado la minería. Pero, y hemos venido, de hecho, creciendo, las exportaciones no tradicionales han venido creciendo en una tasa incluso mayor en términos de volumen, ¿no? Pero, ¿cómo hacer para eso darle un salto fuerte? Sí, primero, todo lo que haga el siguiente gobierno se va a reflejar en postergar la tasa de convergencia de Perú. Perú, digamos, los próximos cinco años casi están garantizados de un crecimiento alto. Pues tenemos todo listo para que eso ocurra, ¿no? Con este nivel de educación tan pobre pública, con este nivel de salud, con este nivel de justicia, con este nivel de inseguridad, estamos creciendo 6, 7% al año. Entonces, es muy probable que en los próximos años, pasivamente, podamos reflejar eso. Sin embargo, si no hacemos ninguna reforma importante, no vas a poder sostener la tasa del 7% durante, digamos, 15 años, ¿no? Solamente va a ocurrir en 5 o 8 años más y vas a converger. Entonces, lo que haga este gobierno se va a reflejar del 2021 en adelante, ¿no? Esa mejor educación, esa mejor salud. Entonces, son reformas que van a elevar la tasa natural del país, que no está ocurriendo hoy día. Naturalmente, uno no puede adivinar y coger ganadores y decir, ah, va a ser la industrialización del cobre la que va a triunfar. Puede ser la frazanía, pueden ser los servicios, etc. El mundo también está cambiando la forma como comercializa. Es una gran oportunidad para las pymes, ¿no? El consumidor mundial se está individualizando. Hay consumidores que quieren tal tipo de zapatillas de tales colores y de tal textura, ¿no? Y una pymes justamente que está metida en el mundo de la globalización e internet y es capaz de darle ese servicio a ese australiano que está lejos de aquí. Es una gran oportunidad el tema de los servicios y la tecnología de información. Si estamos despagados a las pymes, no vamos a ir a ningún lado. Ahora, de ahí a decir que Perú va a cambiar su base exportadora es muy difícil, ¿no? Perú no es Brasil ni Argentina para tener una industria ni siquiera mediana de exportación industrial. Chile es mucho más cercano a nosotros y Chile efectivamente exporta forestales, agricultura de exportación, salmón, etc. que son recursos naturales pero con cierto valor agregado. Yo creo que ese modelo es más cercano a lo realmente posible en el país. Bueno, pero nosotros, nuestra primera exportación no tradicional ha sido las confecciones, que es una industria. Es una industria ligera, pero es una industria, aunque está con problemas ahora por la caída del mercado norteamericano. Pero hay que ver a Brasil y a China, que son mercados mucho más dinámicos, ¿no? Estamos exportando metalmecánica, estamos exportando productos de ese tipo también. Y también cocaína, ¿no? Ah, bueno, eso lo vamos a impulsar también. No, 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 de ninguna manera. Eso pone en riesgo la seguridad nacional, hay que enfrentarlo con esa... Bueno, no hemos tocado los temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico. Brevemente, ¿qué se va a hacer ahí? Si en el tema del narcotráfico se ha intentado de todo y ahí se está perdiendo la batalla. Es decir, se ha intentado primero por el lado de los cocaleros erradicarlos de manera manual, con machete, cortando los cocales, y cada año se quiera un récord de erradicación y, sin embargo, en otras partes del país se siebran más hectáreas de las que se erradica. Entonces, el total de hectáreas de producción está creciendo. También se ha intentado el tema de los insumos químicos y también está fallando. Donde más estamos haciendo agua es, en verdad, es en el lavado de activos, ¿no? La unidad de inteligencia financiera no es capaz de hacer informes de calidad para que el fiscal pueda abrir. ¿Y por qué no es capaz? Porque no tiene acceso al secreto bancario ni al sector tributario. En otros países exitosos de lucha contra el lavado, esa unidad está en la SUNAT, por ejemplo. Porque el primo, el que está capacitado en ver si está se abadiendo, mentalmente es primo hermano del que puede hallar que hay este lavado de activos. Entonces, si lleva esa unidad ahí... ¿Ustedes llevarían esa unidad a la SUNAT? O a la SUNAT, o permitir que pueda acceder al secreto bancario y tributario para que los expedientes que armen esta UIF sean más potentes y el fiscal pueda llevar a cabo eso. Si eso ocurre, por los mecanismos del mercado, los márgenes comienzan a caer y el precio en chacra cae. Y el cocalero se va caminando, ¿no? Deja de ser cocalero. Como ocurrió efectivamente cuando pasó lo de Colombia en los noventas, ¿no? En los noventas el cocalero se fue caminando. Cuando se cortó el puente aéreo. Así es, y el precio en chacra se derrumbó. Hoy en día no es así, ¿no? Entonces, si estamos inteligentemente en la parte del lavado, yo creo que sería ya un jaque al tema de la contrasez con el país, ¿no? Ahora, el Ministerio del Interior, todo eso hay que reformarlo también, ¿no? La policía. Pero, en fin, ya no tenemos... Bueno, efectivamente, los retos del país son enormes, pero nuestro énfasis central está en dos brazos. En el brazo de igualdad de oportunidades, un país justo, que tenemos lo que hemos hablado, de acceso a estos servicios masivos y de calidad, y otro lado, el tema de competitividad, que no puede estar de espaldas a la PYME, como ha venido estando en todos estos tiempos, ¿no? Bueno, bien, Elmer Cuba, jefe del Plan de Gobierno de Solidaridad Nacional, partido de Luis Castañeda López. Muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Luis Taiz, secretario nacional del Plan de Gobierno de Perú Posible, que hoy día también presentó su plan de gobierno. Gracias. Gracias.